Música Arepas asaditas, la orden arepas. Hola, comida venezolana, la orden arepas. El 25 de octubre del año 2016 fue la llegada aquí a Nicaragua. Soy técnico superior universitaria en administración de recursos humanos. Estaba trabajando en Barquisimeto, en la parte de recursos humanos de un restaurante. En la misma situación económica y política allá, se tuvo que tomar la decisión de cerrar todas las empresas. El cual tuvimos que, bueno, me quedé desempleado, estábamos ya en una etapa de supervivencia. ¿Le gusta el país? Todos los días era un trauma, por lo menos mi hermana, mi mamá o yo, teníamos que durar horas en una fila para poder llevar un paquete de comida, lo que hubiera, pues. La situación que estábamos presentando allá, era una situación sumamente insostenible. La escasez, la inseguridad del país, era desbordada. Era un temor tan grande andar en la calle que hasta miedo de tu sombra tenías. ¿Arepas asaditas a la orden arepas? He sentido a veces mucho rechazo. Es solamente la mirada y ya te lo dice. Y de acoger, sí. He conocido mucha gente linda, mucha gente de muy buen corazón. El nicaragüense tiene un corazón muy, muy noble. Una tortilla como llaman acá, pero la diferencia es que está bien relleno. Claro, ya el cambio de empezar de nuevo, de dejar todo, llegamos aquí con maletas nada más. No teníamos una cama donde dormir. Mi hermano y yo nos levantamos ya a las 5, 5 y media de la mañana. Ya nos organizamos, bueno, ya se van a preparar 10, 12 arepas. Y ya después se prepara ya la lonchera, ya todo preparado, listo. Yo vengo saliendo de aquí de la casa como 7 y media, 8 de la mañana. Voy saliendo ya a las calles a buscar, lograr vender. Arepas asaditas a la orden arepas. Con lo del coronavirus, pues, obviamente a todos nos ha afectado. No sabemos hasta cuándo. Tenemos que aprender a vivir con él. Y esto es una gran enseñanza para todos. Nosotros mismos estamos aprendiendo a tener un poquito más de aseo, de tener las cosas más limpias. Ojalá yo quiera que todo esto sea un cambio para bueno, para futuro y tiene que ser mejor. Venezuela, pues, se lleva las 24 horas del día en el corazón, en la mente. Si Dios me presta vida y salud y la fortaleza de seguir, nos regresamos a Venezuela. Nos volvemos otra vez a Venezuela. Colombia.